El día de la asamblea de espadas había llegado y todos entraron al campo de batalla. Entre ellos, Revan, el cual estaba preparado para derrotar a Vincen. Algo llamó la atención de Revan, el patriarca Khan estaba presente, y Revan estaba seguro de que había ido a verlo a él. Con determinación, pensó que era su oportunidad para derrotar a Vincen. Sin demora, la asamblea dio comienzo. Revan estaba listo para su primer combate contra un chico con escudo, el cual, tras bloquear el ataque, lo atacó con un golpe descendente, pero al tocar el cuerpo de Revan, su espada se rompió, y él preguntó qué había sido eso. El chico estaba al descubierto y Revan gritó si acaso pensó que funcionaría con su atributo de acero, para justo después romper el escudo del chico. El padre de Revan comenzó a felicitarlo, incomodando a todo el mundo. Así terminó el primer combate, Vincen consideró que hace 500 años todos ellos serían genios, unos muy brillantes. Sin embargo, sus artes marciales no eran profundas, su fuerza solo dependía de los atributos, y ninguno tenía experiencia, se veían como simples marionetas bailando. Al depender de sus atributos, atacaban de forma imprudente. Revan hizo una reverencia por su primera victoria y le dio una mirada a Vincen, pensando que le daba crédito por no huir. Vincen le devolvió una mirada de determinación, esperando que Revan escalara, pues no pensaba ir a ninguna parte, ante la mirada expectante del patriarca, otro duelo había terminado, y de nuevo otro terminó con la victoria de Revan. Apenas había ganado, gritó que, como indicaban las reglas, pedía luchar con su amigo Vincen, el descendiente directo de la familia principal. Vincen aceptó el reto. El duelo estaba a punto de comenzar, el árbitro Cerón iba a dar inicio, pero Vincen lo detuvo diciendo que tenía una condición. Justo después, Wilson le llevó su espada de madera y, con una sonrisa, exclamó que usaría una espada de madera y su brazo izquierdo, además de que dejaría a Revan atacar tres veces primero. Esto confundió al padre de Revan y a todos, quienes pensaban que Vincen se había vuelto loco. Vincen gritó que hasta completar los tres ataques no se movería. Revan creyó que lo estaba provocando y gritó, enfurecido, si se estaba burlando de él. El público encontraba la situación absurda, pues pensaban que Vincen no sabía ningún arte marcial. El padre de Revan gritó que Vincen sólo buscaba tener excusas cuando perdiera. Sin embargo, el patriarca permitió el duelo, diciéndole a Vincen que debía demostrar sus palabras con acciones, a lo que Vincen exclamó que lo haría, ahora sí, el duelo iba a comenzar. Revan le gritó que iniciara, pero Vincen respondió que le había dado tres golpes de ventaja. El duelo comenzó. Revan se abalanzó con su espada gritando que lo mataría. En ese momento, Vincen recordó que Julian le había dicho sus ataques. El primero era una puñalada corta que Vincen esquivó sin problemas. Revan pensaba que lo tenía, pero él sabía que era sólo una finta y que el verdadero ataque venía después. Revan gritó que ahora lo tenía. Los ataques de Revan eran tan obvios que, incluso sin la ayuda de Julian, podía verlos todos. Justo después, Vincen usó mana en su mano izquierda y apartó la espada. Exclamó que su espada no era para dar puñaladas, Revan estaba sumamente confundido. Sabía que, para ver sus ataques, Vincen tenía que ser mucho más fuerte que él. Con una sonrisa, Vincen exclamó que le quedaban dos ataques. Revan estaba muy enojado y preparó un golpe horizontal, gritando que no fuera engreído por aprender un truco. Sin embargo, Vincen tomó su muñeca y lo desestabilizó, desarmándolo y sometiéndolo en el suelo. El golpe había lastimado un poco a Revan. De forma amenazante, Vincen exclamó que ese era el tercer ataque. Revan preguntó cómo había hecho eso, pero Vincen desenvainó su espada, pensando en cumplir su promesa con Julian y con el patriarca, y exclamó que ahora era su turno de atacar. El público estaba sorprendido, al igual que el árbitro, el patriarca y el padre de Revan, quien le gritó, preguntándose qué estaba haciendo y por qué tenía dificultades contra alguien sin mana. Al igual que ellos, Revan no entendía qué pasaba. Julian estaba en el mismo estado, por lo que Vincen le explicó que era una simple batalla de manos, pues como artista marcial había muchas formas de someter al oponente sin un arma. Sin embargo, Revan llegó a la conclusión de que Vincen había hecho un contrato con un insignificante dios del cual se avergonzaba de mostrar en público. Esto enojó a Julian, y Vincen exclamó que podía pensar lo que quisiera, pero sus ideas terminaban aquí. Revan cargó un golpe descendiente, gritando que las tonterías de Vincen terminaban aquí. Julian le gritó que lo esquivara, pero Vincen ya sabía esto y lo hizo sin problema alguno, para justo después preparar un ataque. Revan maldijo, sabía que había quedado al descubierto, y justo después recibió un golpe en el cuello. Sin embargo, no le había dolido, y el padre de Revan gritó que un aprendiz de espada nunca podría romper a un hombre de acero. Vincen sabía que un cuerpo en esa condición no podía dar golpes fuertes, pero también sabía que Revan atacaría de la misma manera. Revan gritó que le mostraría la diferencia entre ellos, por lo que Vincen decidió contraatacar usando la misma fuerza del ataque de Revan. Así, Revan recibió un fuerte golpe en el plexo solar que lo mandó varios metros lejos. Seriamente, Vincen le dijo al moderador que detuviera el encuentro si quería evitar una tragedia. Esto sorprendió a Cerón, pero no hizo nada. Por ello, Vincen se abalanzó, consciente de que sólo tenía una oportunidad antes de que su cuerpo colapsara. Tenía que derrotarlo mientras estaba inconsciente, pero Revan despertó y preparó un ataque. Sin embargo, ya era tarde para él, Vincen podía ver ambos puntos de ataque y, con un brillo en sus ojos, gritó a Julian que mirara, la espada que dominaba. Los puntos se entrelazaron y la espada de Vincen alcanzó la carne, había sido un corte limpio. Vincen se llevó el brazo de Revan, el padre de Revan se sorprendió, al igual que el patriarca. Vincen había cortado el propio flujo del maná, ese era su manejo de la espada. Al instante, Revan gritó de dolor. Cerón observó incrédulo, y Vincen preguntó si acaso debía cortar su pierna para ganar. Al instante, Cerón declaró a Vincen ganador. Pronto intentaron curar a Revan, pero las pociones no tenían efecto. Cerón se disculpó por no haberle hecho caso. Julian preguntó por qué estaba tan calmado, y Vincen respondió que, aunque estaba a punto de colapsar, mantendría su promesa. Justo después, el patriarca pensó que, tal como había dicho, mostró la diferencia entre la casa principal y la colateral, y declaró a Vincen ganador, para después exclamar que la ceremonia de victoria daría comienzo. Ya adentro, el patriarca recompensó a Vincen con la piedra milagrosa. Sin embargo, el padre de Revan interrumpió gritando que no tenía sentido, que Vincen tenía que haber hecho trampa y había tomado el poder de un apóstol. En ese momento, el sacerdote apareció diciendo que había un problema. El patriarca preguntó cuál era, y el sacerdote respondió que el brazo de Revan no se podía volver a unir. Al parecer, Revan se iba a quedar sin su brazo para siempre. Esto enfureció a Charles, quien no podía creer que los sacerdotes no pudieran hacer nada. Sin embargo, se le explicó que era una herida nunca antes vista. Esto dejó confundido y preocupado a Julian, no sólo nunca habían visto esa herida, sino que era algo que los poderes divinos del sacerdote no podían manejar. Y si tardaban más, ni un sumo sacerdote podría hacer nada. Para Charles, esto fue prueba suficiente de que Vincen había hecho un trato con un apóstol, y para los presentes, tenía sentido, Vincen pidió hablar y se le permitió. Explicó que todos los procedimientos habían sido aprobados por el patriarca, quien lo había declarado ganador. Eso significaba que las palabras de Charles estaban negando su autoridad en un lugar público. Vincen preguntó si acaso pensaba que su visión era superior a la del patriarca, y justo después ordenó a Cerón que lo arrestara. El árbitro no parecía entender, así que Vincen especificó que arrestara al padre de Revan, Charles Adanka. Este último intentó cuestionarlo, pero Vincen respondió que había desafiado la autoridad del patriarca, así que no necesitaba decir más. Cerón, con duda, accedió a obedecer la orden. Al momento de ser arrestado, Charles pidió que lo dejaran ir, pero el patriarca intervino, exclamando que Vincen le había hecho un favor, pues si él no lo hubiera arrestado. Habría tenido que enfrentar las duras sanciones familiares. Así que, como compañero padre, sería mejor que guardara silencio. El patriarca felicitó a Vincen, lo que alegró a Julian, pero Revan seguía quejándose, y el sacerdote no podía hacer nada. Por esto, Julian le susurró algo a Vincen, y éste decidió hacer lo que Julian le dijo. Justo después, preguntó al sacerdote si una piedra milagrosa podría arreglar el brazo. El sacerdote vaciló, y Vincen tomó eso como un sí. Exclamó que, como él había cortado a Revan, le gustaría ponerle fin a la situación. El patriarca le dio su permiso, y Vincen, dirigiéndose a Charles, exclamó que su hijo se había burlado de él y de las artes marciales. Charles le rogó que lo ayudara, pero Vincen tomó una espada de un guardia, diciendo que toda acción debía ser probada con otra. Justo después, liberó a Charles, quien preguntó qué quería. Seriamente, Vincen exclamó, ojo por ojo, diente por diente. Un brazo derecho por otro brazo derecho. Vincen creía que no lo haría, y que se estaba acobardando. Sin embargo, Charles tomó la espada decidido a hacerlo. Al principio dudó un poco. Julian comentó que, al parecer, amaba a su hijo. Mientras tanto, Charles sabía que tenía que hacerlo por su hijo. Justo después, levantó la espada y gritó. Sin embargo, Vincen exclamó, te dije que detuvieras cualquier contratiempo, y al instante, Cerón cortó la espada, salvando el brazo de Charles. Vincen exclamó que debería usar ese coraje para una mejor causa. Y justo después le dijo al patriarca que el asunto estaba resuelto. Este lo felicitó y le dio la piedra, la cual Vincen entregó al sacerdote. Sin demora, este comenzó a rezarle a la diosa Gaia y, tras morder la piedra, el brazo de Revan se unió al instante. Charles se alegró, y Julian se lamentó por la pérdida de la piedra. Aunque la idea había sido suya, no podía evitar estar triste. Desde afuera, Wilson escuchó todo y concluyó que Vincen era genial, y al recordar a Vincen decirle que podía ser dominado o ser leal, Wilson pensó emocionado que la lealtad era más genial. Al caer la tarde, Wilson llegó con una actitud amable exclamando que prepararía la cena. Julian estaba extrañado, y Vincen preguntó si no quería ser llamado maestro, pero Julian reveló que quería mucho más que eso. En ese momento, alguien tocó la puerta. Pensaron que era Wilson de nuevo, pero alguien más entró. Era el sacerdote de antes, quien se presentó como Julian, un sacerdote de Gaia. Vincen preguntó por qué había venido, y Julian reveló que era para expresar su gratitud. La sorpresa se dibujó en Julian al ver que les estaban dando una piedra milagrosa. El sacerdote quería entregársela por lo que había sucedido en la mañana. Exclamó que se había convertido en sacerdote para sanar y ver felices a los demás, pero esa mañana había priorizado su piedra milagrosa por encima del brazo de Revan. Sin embargo, Vincen le había dado su piedra que había ganado, y gracias a él, habían reflexionado. Por eso, quería darle la piedra a Vincen. Este respondió que ellos habían reflexionado por su cuenta, pero aceptó la piedra para respetar su gesto. El sacerdote agradeció y luego le entregó una tablilla por si alguna vez necesitaba ayuda del templo. Agregó que, aunque no era de conocimiento público, ya era un sacerdote de segunda categoría, esto último sorprendió a Julian, pero Vincen no sabía lo que significaba. Rápidamente, Julian explicó que con esa tablilla podría ser tratado como un sacerdote de segunda categoría. El sacerdote agradeció de nuevo y se retiró. Ahora, habían obtenido algo más preciado que el respeto de Wilson. Vincen felicitó a Julian, pero éste respondió que era vergonzoso ser felicitado, lo que llevó a Vincen a concluir que era débil ante los halagos. Julian comentó que Khan siempre comía solo, pero una vez había invitado a todos a cenar tras una asamblea de espadas, en la cual de ya había tenido una victoria aplastante. Vincen preguntó cuál era la posibilidad de que eso volviera a suceder, y Julian dijo que era cincuenta a cincuenta. De inmediato, Vincen respondió que aunque su cuerpo estuviera tenso, aún no podía descansar, y se preparó. A Julian le parecía excesivo, pero Vincen comentó que aunque las posibilidades fueran uno en cien, debían estar listos, en ese momento, Wilson interrumpió nerviosamente, exclamando que el patriarca lo había llamado, a lo que Vincen dijo ya saberlo. Wilson se preguntó si lo había predicho y pensó que era genial. Mientras se dirigía a la oficina del patriarca, Vincen fue sorprendido por una mujer que lo felicitó por ganar. Era su madre, bueno, no su madre biológica, sino su madrastra, Versa y Jane. Julian mencionó que antes de retirarse, ella había sido una gran artista marcial conocida como la gigante. Justo después, ella exclamó que su padre lo esperaba, al cruzar la puerta, el patriarca lo saludó y, al instante, comenzó a ejercer una gran presión que dificultaba la respiración de Vincen. Como no se había sentido así durante el día, concluyó que lo estaba probando. Por eso, Vincen comentó que no había necesidad de usar su presión contra su hijo en una reunión privada. El patriarca preguntó por qué pensaba eso, y Vincen reveló que era porque Versa lo había llamado padre en lugar de patriarca. Can lo felicitó y liberó su presión, para luego mencionar que lo había llamado por dos razones, la primera, para felicitarlo, y la segunda, para ver qué tan válidas eran las preocupaciones de Charles, quien lo había acusado de obtener la ayuda de un apóstol. Al instante, una rara sensación invadió a Vincen, y esa sensación provenía de Versa. Vincen no entendía qué estaba sintiendo. El patriarca le preguntó a su esposa si era un apóstol, pero ella lo negó. La extraña sensación había hecho temblar a Vincen, y Julian explicó que ella poseía unos ojos que podían ver la verdad. El patriarca preguntó cómo había derrotado a Revan sin poseer una imagen del corazón. Versa exclamó que parecía una habilidad similar a la que usaba el rey héroe, Cajin Samyón, quien balanceaba su espada de forma extraña, con la que devoraba todo mal e incluso había derrotado al archidemonio de Iben. Al escuchar eso, Vincen pensó que esa historia era inventada, pues la familia Samyón le había robado su técnica. En ese momento, Versa se acercó preguntándole dónde había aprendido la habilidad del héroe Samyón, y si acaso no se lo diría. Vincen había pensado que su padre era quien lo había llamado, pero ese no era el caso, era su madre quien estaba liderando la conversación y lo estaba interrogando sobre sus habilidades. Vincen iba a responder, pero fue detenido por Julian, ya que con sus ojos y el poco conocimiento que tenía de la era antigua, ella podría comenzar a sospechar. Ante esa abrumadora presión, Vincen se preguntó si debería decirle que no era su hijo, sino un hombre de hace 500 años. Julian no estuvo de acuerdo y decidió intentar algo, su madre volvió a preguntar, pero Julian estaba paralizado, realmente tenía mucho miedo de ella. Vincen lo sacó de sus pensamientos diciendo que sólo tenía que dar un paso, sólo tomaba un paso para superar sus miedos y el resto vendría de forma natural. Vincen decidió dar ese paso, exclamando que había recibido una revelación. Esto extrañó a Bersa, quien exclamó furiosa que eso no era posible, al menos si no era malvado. Ahora Vincen estaba más nervioso, Julian no le había hablado sobre eso, ella preguntó si quería resolver esto con un juicio de la corte sagrada o ante los jueces Jeremiel. Julian exclamó que dijera lo mismo que él, y ambos dijeron que, si lo encontraba sospechoso, podría revisarlo con el templo. Bersa no entendía por qué el templo. Vincen sacó la piedra exclamando que si era malvado, un sacerdote con una piedra milagrosa de nivel 3 sería capaz de reconocerlo. Bersa reconoció la piedra como la que le había dado al sacerdote Julian. Vincen reveló que él se la había regalado, y al observar sus ojos, ella se dio cuenta de que no mentía, ella preguntó si había aprendido esgrima por las revelaciones. Vincen dijo haber aprendido mucho, pero no esgrima. Usando su propia verdad como Daven, exclamó que había sido capaz de leer misteriosos movimientos de espada por un tiempo. Usando la verdad de Julian, exclamó que quería cambiar, incluso si levantaba sospechas, pensó que sería cobarde no hacer nada. Ambos dijeron que sentían que debían mostrar algo para sobrepasar a los Amión y completar la misión de los Adenka. Quería mostrar lo fuerte que se había vuelto ante todos, incluido el patriarca, pues pensaba que él podría dar un juicio adecuado, pues el templo ya lo había aprobado, sólo faltaba la decisión del patriarca. Este comenzó a acariciar su barbilla pensativo, y Bersa pensó que, aunque él mismo no lo supiera, hacía eso cuando algo le satisfacía. Justo después, el patriarca le dio permiso a Vincen de seguir entrenando sus artes marciales. Inmediatamente, éste agradeció. Bersa le dijo que, como sabía, el rey héroe y el rey demonio de Iven tenían una esgrima similar. El patriarca respondió que lo sabía, y ella continuó explicando que si Vincen usaba la esgrima a Samión, ellos dirían que se la robaron, pero no tendrían nada que decir si decía que era la del gran rey demonio. Ella preguntó si con su decisión había considerado eso, y él exclamó seriamente que había considerado todo lo que debía ser considerado. Dirigiéndose a Vincen, dijo que su padre tomaría responsabilidad de todo, sin embargo, él también tendría que esforzarse para no causarle inconvenientes. Sabía que no sólo era una advertencia, sino una aprobación. Vincen respondió que lo tendría en mente, y debido a sus grandes resultados en la asamblea de espadas, el patriarca decidió concederle un deseo y preguntó qué quería. Sin demora, Vincen exclamó que quería ser más fuerte, pero Khan respondió que esa era su responsabilidad. Ahora debía decirle qué podía hacer por él. Julian le dijo que quería ir a la biblioteca. El patriarca preguntó si ya había podido vincular la galería a su corazón, y como esto era algo que Vincen no había hecho, respondió que no. Sin embargo, quería aprovechar la oportunidad para ser un niño mimado. Con una sonrisa, el patriarca le autorizó entrar a la biblioteca de menor rango y, justo después, pidió a Bersa que trajera el loto carmesí, el cual Vincen debía llevar a partir de ahora por haber cumplido su promesa. El loto carmesí había sido el arma con la que el patriarca se ganó un nombre en el mundo. Dicha espada era prácticamente la historia de los Adenka, e incluso después de mucho tiempo, seguía afilada. Julian estaba inmensamente feliz, y Vincen le dijo que no era bueno tener tanta felicidad, ya que en el futuro lograrían muchas más cosas. Julian respondió que antes estaba decepcionado, pero ahora no creía que el rey espíritu hubiera logrado lo mismo que él, y sin importar que fuera imprudente y no tuviera moda. Julian exclamó que era alguien a quien podía confiarle su cuerpo. Al salir, Vincen le dijo a Wilson que ya podían irse. Sin embargo, Bersa los interrumpió, diciendo estar muy orgullosa de él. Agregó que, como ganador de la asamblea, pronto tendría que ir a la fortaleza carmesí y preguntó si había pensado cómo dominar al demonio carmesí. Vincen pensó que la fortaleza carmesí era un centro de entrenamiento de donde los Adenka salían con el rango de artista marcial completo, y como había ganado la asamblea y la piedra milagrosa, ahora sólo tenía que subyugar al demonio carmesí. Vincen preguntó qué debía hacer, y Julian dijo que debía decir que no sabía. Vincen respondió, y ella reveló que era inesperado, pues había pensado que ya tenía todo planeado. Al ver el cuerpo de Vincen, exclamó que su raro movimiento de espada había dejado muy adolorido su cuerpo, así que debería escuchar con atención. Al demonio carmesí no podría derrotarlo de un solo ataque, y si intentaba hacerlo ahora, moriría. Si quieres ver la próxima parte de este manga dame tu like, comentario y suscripción, hasta la próxima guapos.